Información de último minuto, hay actividad presidencial, veamos las imágenes. Principio Palavecino, parroquia José Gregorio Bastidas, en el estado Lara, donde continúa generándose información de interés a propósito de la visita del presidente constitucional Nicolás Maduro a esta entidad. En esta agenda de trabajo vemos al jefe de Estado venezolano, la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro, así como también el diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en estos espacios. Vamos a escuchar el audio ambiente. ¡Gracias! 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 LaunterMS también tiene las transformaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Vemos al presidente constitucional Nicolás Maduro, compartiendo con los músicos y bailarines de la Agrupación Patria Sonora, del Consejo Autónomo de Cultura, de la Gobernación del Estado Lara. Esta fotografía que quedará, justamente, para la historia, donde se tiene previsto además que 80 familias reciban las llaves de su nuevo hogar, gracias a las políticas de inclusión. Justicia Social e Igualdad de la Revolución Bolivariana, que desde el lanzamiento de esta gran misión en el 2011, gracias al comandante supremo y eterno Hugo Chávez y en la actualidad del presidente Nicolás Maduro, han hecho realidad el sueño de millones de venezolanos que históricamente fueron excluidos de la Cuarta República. De esta manera, el gobierno bolivariano ha reivindicado justamente el transcurso de estos 13 años a la familia venezolana al garantizar el acceso a una vivienda digna. Sigue compartiendo el presidente constitucional Nicolás Maduro, con quienes han hecho este recibimiento cultural, pide pues las bendiciones, oración para Venezuela, para encaminarla hacia lo grande, también incorporándose a este acto que ha sido dispuesto desde este urbanismo Che Guevara. Solo un gobierno revolucionario y socialista es capaz de entregarle hogares dignos al pueblo, expresaba recientemente el jefe de Estado venezolano, una revolución humanista con auténtico amor. Yo sabía que este día iba a llegar, Silvia, nos hicieron la guerra, me trataron de matar, trataron de invadir a Venezuela, pero la gran misión vivienda Venezuela no pudieron detenerla. Seguimos adelante, perseverando, persistiendo, y hoy voy a entregar la vivienda 5 millones. 5 millones, a nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, 5 millones. ¿Para dónde me llevan? Por aquí, por aquí tengo a Freddy, Freddy Gómez, Fredlis, Freyly, por tu papá. Ah, y... Francelina. Francelina. ¿Cómo está, Francelina? Excelente, presidente. Bienvenido a mi, a nuestro... Yo estoy muy emocionado. Claro, y yo también, nosotros... Porque llegamos, Francelina, llegamos a la vivienda, 5 millones. Y voy a hacer entrada, Silvia, a la vivienda 5 millones. No pudieron con nosotros, ni podrán. 5 millones, y vamos a entregar Francelina, Freddy, Freyly, aquí, a nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, a nombre de la historia gloriosa que hemos vivido, de resistencia, entrego de paquete, en propiedad, las llaves del apartamento, 5 millones de la gran misión vivienda Venezuela. Que Dios me los bendiga y me los proteja. Amén, señor presidente, amén. Bueno, señor presidente, yo soy de Las Majaguas, Estado portuguesa, nacida allá. Llegué al Estado Lara, hace aproximadamente 30 años. Y hoy, por hoy, estoy acá, recibiendo mi vivienda número 5 millones. Estoy muy agradecida, de verdad. Quiero contarle un poco de por qué hoy estoy recibiendo mi vivienda digna, señor presidente. Estoy muy agradecida con usted y con el presidente eterno Hugo Chávez Frías. Él fue el que creó este camino, el que lo fundó, el que sembró este árbol. Y el árbol trataron de cortar las ramas, de cortarle los tallos, de cortarle y sacarlo de raíz, pero no pudieron. El árbol siguió creciendo y hoy está más frondoso, más fuerte. 5 millones de viviendas, es el único país, Francelina, del mundo que construye viviendas de calidad. Y le entrega su vivienda como derecho histórico al pueblo de Venezuela, a la familia venezolana. Es la gran misión vivienda Venezuela, pudiéramos llamar la gran misión familia Venezuela. Porque es para consolidar el hogar, la familia. Yo defiendo el concepto de familia, es fundamental. Es muy fundamental, señor presidente, porque nosotros, por ejemplo, hoy día, si la familia está unida, familia se conserva unida. Señor presidente, usted sabe que yo vivo alquilada actualmente. Y, bueno, hoy día, gracias a Dios, a usted, a mi comandante eterno, a la gran misión vivienda Venezuela, hoy estoy aquí recibiendo mi casa propia. Yo tuve un sueño con mi casa, nunca pude adquirirla. Viví alquilada durante 20 años. Esto se fundó, señor presidente, con la gran misión vivienda Venezuela. Nosotros nos inscribimos. Nosotros pasamos mucha decaída. Pero, un buen día, vino el presidente eterno al estado Lara Chávez. Vino a la Huaycaipuro, aquí en Barquisimeto. Gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de escaparme, señor presidente, y entregarle a él una carta. Una carta, una carta que me bendició, gracias a Dios. Yo pude meterme por debajo de un carrito y el presidente en ese momento se asustó, y yo también. Y me dio... Se asustaron los dos, pues, como que hubieran visto un espanto. No, porque yo decía, yo tengo que verlo, tengo que entregarle esto, porque en ese momento yo tenía un desalojo, un desalojo en la vivienda, y yo quería decirle a él que yo tenía un desalojo, y que posibilidades que yo andaba buscando una vivienda para yo poderla comprar. En ese momento le escribo, le entrego la carta, él la coloca en su bolsillo, y todo. Fuimos a la marcha, todo chévere. Un buen día, pasado dos meses después, el presidente me llama a las dos de la mañana, porque eso sí tenía Chávez. ¿Asustado todavía? No, asustado. No, la asustada. Te volvió a espantar. Me volvió a espantar, y yo vengo y le digo, él me dice, aló, Francelina, y yo le digo, sí. Francelina. Y yo vengo y le digo, sí, y él dice, Chávez. Y yo le digo... A las dos de la mañana, esa es la hora que él llamaba, la buena hora. A mí me llamaba, ¿verdad, Silita? Yo estaba en la casa a las dos de la mañana, a tres de la mañana, era canciller, y él venía y me llamaba, tres de la mañana. Aló, Nicolás, ¿estabas durmiendo? No, 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 estoy despierto, estoy activo, bueno. Activo. Toma nota. Pin, pum, pa, diez puntos. Y después, entonces, me llamaba tempranito, a las nueve de la mañana. Nicolás, lo que te dije, ¿ya lo hiciste? A las nueve de la mañana. Así era Chávez. Era pura energía. Era fuerza. Y yo no puedo decir que era. Creo que es. Él está con nosotros, sin lugar a duda. Sin lugar. Si su obra continúa viva, compañero, ministro de Vivienda Villarroel, si su obra continúa viva, Chávez está con nosotros. ¿Qué me dice Villarroel? Este camino tan duro que hemos pasado y la gran misión Vivienda Venezuela no la pudieron matar, no la pudieron detener, ni con sanciones, ni con nada. Ante cada sanción, una solución. Villarroel. Así es, mi comandante presidente. Una demostración del compromiso de nuestro comandante Chávez que puso, como no ha ocurrido en ningún país del mundo, la vivienda como una bandera nacional. La vivienda se constituyó en una gesta de nuestro pueblo y dejó de ser exclusivo del capitalismo de las empresas constructoras. Pero más adelante, después de haber logrado cerca de un millón que usted asumió, mi comandante presidente, usted puso en las manos, en los brazos de nuestro pueblo con la autoconstrucción que podemos decir es el elemento fundamental que ha logrado vencer el bloqueo. No se trata de la autoconstrucción, porque creo que es el método más pertinente y correspondiente con la revolución socialista, la autoconstrucción con sus propias manos, de las comunidades, construir su techo propio, porque el que construye con sus manos ama más, cuida más. ¿Cómo va eso Villarroel? Bastante bien, mi comandante presidente. Nosotros con sus instrucciones llevamos de 35%. Hace cuatro años la ejecutoria de autoconstrucción. Hoy nosotros tenemos el 75% de autoconstrucción está ejecutada por nuestro Poder Popular. Correcto. Ese es el camino. Freddy, Francelina, Freyly. Dame un saludo, Freddy. ¿Te dejarán hablar a ti en esta casa? Pide permiso. Yo le pido permiso a Silvia. Ah, Silita. Nos tienes que dar un saludo, Silita, ahora. Freddy, dame un saludo. Bueno, presidente, agradecido de verdad por todo lo que está haciendo, por nosotros, por lo que vienen. Agradecido de verdad por tantas casas entregadas en esta situación de sanciones, porque de verdad no creo que haya otro presidente que le hayan puesto tantas sanciones y esté entregando casas y esté haciendo tanto por su país como usted, presidente. Más de 930 sanciones. Así es, correcto. Pero no pudieron ni podrán. Ante cada sanción, una solución. Y yo no he estado solo. Yo he tenido al pueblo siempre a mi lado, amoroso, movilizado, consciente. La gente sencilla, anónima, lo que yo llamo, Francelina, la gente de a pie, el hombre de a pie, que anda por ahí, la mujer de a pie, la juventud, va con un pensamiento en su mente, con una claridad. Y nadie le va a cambiar sus principios, sus valores. Pero tampoco he estado solo, porque he tenido el pueblo y he tenido a Silita. Silita, miren, si me aceptan, me dieron un café de Sanare, me llegó un café de Sanare. Me dicen que está muy bueno. ¿Ustedes me lo aceptan? ¿Llegó café para todos? Por favor, por favor, primero repartan el café a los anfitriones. Por favor, el café para los anfitriones. Aquí a Freddy, a Francelina, a Freisley. Freisley, ¿eh? Ajá. Está llegando el café. Silita me da mi café, porque nunca he estado solo. Siempre el pueblo ha estado a mi lado. Siempre. Un solo palo no hace montaña. Nosotros vamos juntos como pueblo. Pero siempre, Silita, viendo mis desvelos, viendo mis esfuerzos, siempre, que la gran misión vivienda Venezuela no la puedan detener. Porque cuando ellos ganaron la Asamblea Nacional 2015, lo primero que quisieron fue privatizar la gran misión vivienda Venezuela. Eliminarla. ¿Ustedes se acuerdan de un tipo llamado Julio Borges? Sí. Sí, señor presidente. Nefasto. Nefasto. Muy nefasto. Pero no pudieron, porque el pueblo, los viviendos venezolanos. Mi saludo al movimiento de viviendos venezolanos. El pueblo salió a las calles y los detuvo. Y les dijo, con mi gran misión vivienda Venezuela no te metas. Y lo logramos. Silita, cuéntamelo todo, Silita. Sí, bueno, gracias, presidente. Primero felicitar a esta familia hermosa que tienen hoy su vivienda, nada más y nada menos, en el hito, 5 millones. Y aquí, presidente, podemos decir con toda propiedad, una palabra, una guará. Una guará. Una guará. La vivienda, 5 millones. Mira, 5 millones de viviendas que no son cualquier vivienda. Son viviendas dignas, viviendas bellas, hermosas. Y que más que viviendas son hogares, hogares para la familia, que efectivamente han tratado de atacar a la familia venezolana con sanciones, con bloqueos, con violencia. Pero la familia unida ha estado con el pueblo y con el presidente Nicolás Maduro. Ha estado juntos, unidos. Y por eso aquí la misión gran vivienda Venezuela pique y se extiende. Llegamos a 5 millones, pero continúa. Nunca se ha cerrado, nunca se ha paralizado. A pesar de cualquier tipo de sanción, han habido las soluciones y nosotros lo que podemos es felicitar al pueblo que sabe efectivamente quienes han venido pidiendo sanciones contra Venezuela, quienes han querido privatizar la misión vivienda Venezuela, porque a ellos esas viviendas le quieren sacar provecho. Si tuvieran la oportunidad de sacarle provecho, le sacan provecho. No les importa el pueblo, nunca les ha importado. Y por eso el pueblo, como nunca ha estado huérfano, tuvo a Chávez, que creó la gran misión vivienda Venezuela y ahora tiene al presidente Nicolás Maduro, que nunca los abandonará. Estará siempre ese movimiento con su presidente y yo voy a estar siempre también junto al presidente y junto al pueblo, defendiendo las grandes misiones. Así es, nosotros también. Sí, li, ta, sí, li, ta, sí, li, ta. Mira, tú dijiste, porque familia unida, usted Franceli dijo, jamás será vencida. Tenemos un video para recordar, porque recordar... Es vivir. Y recordar es hacer conciencia. Veamos el camino que hemos transitado, con golpes de Estado, con guerra económica, con sanciones, con intentos de magnicidio, con intentos de invasión gringa. No han podido ni podrán. La gran misión vivienda Venezuela llegó para siempre. Vamos a ver el video. Adelante. Desde nuestro territorio Ezequivo hasta la tierra Guajira, el pueblo venezolano celebra, junto al gobierno del presidente Nicolás Maduro, el hito 5 millones de la gran misión vivienda Venezuela. La develación de este hito histórico es el resultado de la continuidad de las políticas que en materia habitacional viene desarrollando el gobierno bolivariano a través de la gran misión vivienda Venezuela. Legado del comandante Hugo Chávez para su amado pueblo. Por ese inmenso amor patrio, la reina de las grandes misiones es y continuará siendo constructora del buen vivir, frente a toda adversidad, garantizando los sueños de la familia venezolana y demostrando al mundo entero que nuestro socialismo humanista del siglo XXI brinda la mayor suma de felicidad. Ahora, más comunal, más hábitat y más esperanza, la gran misión vivienda Venezuela sigue ratificando su firme compromiso de seguir dignificando a las familias de nuestra patria e impulsar de manera permanente el plan especial de viviendas propuesto por el presidente obrero, con miras a la edificación y entrega de tres millones de hogares más para el 2030. Con la bendición del creador, la mano del poder popular a través del mecanismo de la autoconstrucción y de nuestro conductor de victoria, seguiremos brindando techos dignos a la familia venezolana. Gran misión vivienda Venezuela, más comunal, más hábitat y más esperanza. Para doblar el esfuerzo, el trabajo, la meta son cinco millones de viviendas año 2025. Nueva, dueño, relampaguee. Seguiremos construyendo viviendas para nuestro pueblo. Digo con mucho convicción, Venezuela sí se puede, sí se puede en socialismo, sí se puede en revolución. Y llovió, y tronó, y relampagueeó, y cumplimos la meta. Meta cumplida, cinco millones de viviendas, de la gran misión vivienda Venezuela. Este apartamento tiene 70 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, esta sala bonita, su cocinita por allá. Allá afuera tiene su parque. Tiene tremenda vista por aquí, la comunidad puede, tómate los regalos, Francelina, para que te quedes aquí en la casa, chica. La comunidad aquí puede también crear campos para sembrar, su conuco productivo, su patio productivo, patio comunitario. ¿Verdad? Cuéntame, Francelina. Nosotros tenemos acá, señor presidente, unos canteros, ¿verdad? Donde se está sembrando cebollín, se está sembrando lechuga, ya estamos trabajando también con la parte del reciclado, que queremos nosotros mismos hacer nuestro reciclaje, porque tenemos que ser una ciudad ecosocialista. Oye, pero estás clarita, Francelina, mira. Yo quiero aprovechar este momento aquí en el municipio Palavecino. Mi saludo a toda la comunidad de Palavecino, aquí en Cabudares. Jorge Rodríguez estuvo aquí hace unas dos semanas y les dije que iba a venir y aquí estoy, aquí estoy. Siempre de sorpresa, siempre de repente, para cuidar las medidas de seguridad. Vengo rodando desde Simón Plana. Hicimos una marcha bella, maravillosa, con los productores, con las productoras, con los comuneros, con las comuneras, con los campesinos, con las campesinas. Algo realmente espectacular, espectacular. Ahí estuvimos, caminando con la gente, hasta Superbigote llegó. Superbigote echó su bolaíta ahí. ¿No vieron? Ahí estaba Superbigote. No lo pueden, no pude traer la capa porque la dejé en Caracas porque Silia la puso a lavar y no se secó. La capa de Superbigote. Ahí va Superbigote, mira. Ahí va, mira. La gente me cargó y me llevaban cargado. Y yo dije, bueno, llegó Superbigote al Estado Lara. No, no, no. Aquí se lucha, pero se goza también. Porque nosotros vamos con buen humor, con humor y con amor. Con alegría por construir la patria de Hugo Chávez Fría. Todo lo que con verso me sale en verso. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad desde acá, desde el municipio Palavecino, del Estado Lara, entregando la vivienda a 5 millones, proeza de los trabajadores, de las trabajadoras, de los viviendos venezolanos, de los empresarios honestos de este país. Porque yo estoy pensando en el futuro. Y la tengo clara. Estoy clarito de lo que hay que hacer para el futuro de la vivienda. De la vivienda del pueblo. Para que la vivienda siga siendo un derecho del pueblo, de los humildes. Sé que hemos avanzado con 5 millones de viviendas. Pero todavía hay mucha gente sin vivienda. Todavía hay mucha gente con necesidad. Y en el plan de la patria de las 7 transformaciones, de las 7T, yo tengo ahí un punto clave. Un punto clave. Y me estoy proponiendo una nueva meta. Llegamos a 5 millones, ¿verdad? Pero yo creo que hace falta, por lo menos de aquí al 2030, y podemos construirla por autoconstrucción con las comunidades, hace falta 3 millones de viviendas más para la comunidad, para la familia, para el pueblo de Venezuela. Y me comprometo a construir las 3 millones de viviendas rumbo al 2030. No le fallé. No le fallaré. Para ti, mujer. Para ti y tu familia. Para ti, familia. Para ti, abuela. Para ti, muchacho, muchacha. Para ti, hombre, trabajador. Porque las viviendas que construimos no son para los apellidos, no son para oligarquía, no son una mercancía. Ni para los apellidos, ni para la oligarquía, ni una mercancía, Ernesto. No. Son un derecho social, un derecho humano, un derecho constitucional. Una vivienda digna, bonita. Y para cumplir esa meta estoy pensando algo. Que es cambiar muchas cosas ahora. Hacer una reingeniería. Una renovación. Uno tiene que renovarse y sumar todo lo bueno que haya podido construir. Para darle la vuelta a la cosa y ¡ping! Pegarla para adelante. Esa es la clave de nosotros. En el mundo se preguntan, ¿cómo han podido resistir 930 sanciones? Porque nos reinventamos. Nos hacemos una reingeniería. Creamos cosas nuevas. Para cumplir esa meta. Yo abro un debate hoy con el pueblo de Venezuela. Llamo al pueblo a un debate. Para que definamos los próximos caminos para construir las próximas 3 millones de viviendas. Yo creo que hay que fusionar y unificar dos grandes misiones para que se cumpla una sola gran misión. Fusionar en una sola la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo Artricolor. Para construir hábitat, construir comunidad, para arreglar la casa donde se pueda arreglar, para construir punto y círculo, para construir nuevas ciudades, nuevos pueblos. Esa es la idea que lanzo para nuestro pueblo con el compromiso de construir 3 millones de viviendas. Cambiemos todo lo que tenga que ser cambiado. Porque nuestro pueblo quiere cambios, quiere transformaciones. Y yo quiero que esos cambios y transformaciones sean radicales, pero en revolución, con paz, con estabilidad, con unión, en armonía, con diálogo y sobre todo con el poder popular. Desde acá de la casa de Freddy, de Francelina y de Freyly, les voy a entregar los documentos de propiedad. Vamos a pararnos. Camarógrafo, pila, pues. Eso es. No me vayas a sacar la barriga. Vamos a pararnos, Silita. Ponte aquí a mi lado. Déjame, pégame aquí, aquí, aquí. Sí, porque les voy a entregar el documento de propiedad, Francelina, de tu techo, de tu hogar, del hogar de tu familia. Aquí lo tiene, 5 millones de viviendas, Francelina. Gracias, señor presidente. Estamos muy agradecidos, de verdad, con usted y con la revolución, porque esto solo se logra en revolución. Así es. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la familia! ¡Que viva! Y lo que vamos es... ¡Palante! Vamos a develar allá afuera. Entonces, y a bailar un rato. ¿Me acompañan? Sí, claro. Bueno, vamos, pues. Vámonos juntos, pues. Vámonos juntos por aquí. Ernesto Villegas, el padrino. Bendición, padrino. Yo me lo bendiga. El padrino del Estado Lara. Pide la bendición. Bendición, padrino. Pide la bendición. Sí, ha hecho entrega el presidente constitucional. Vamos aquí, mira, qué belleza por allá. La gente con su bandera de Venezuela. Los vecinos. Mira esa niña. ¡Hola! 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 Mira, la juventud. Matrimonios jóvenes. Familias jóvenes. Por allá con su bandera. ¡Qué belleza! Y a seguir creciendo. Mira ese poco de muchachos por allá. ¡Ah! Una explosión de amor. De belleza. Vamos entonces a develar el... Acompáñenme todos. Vengan para acá. Sigan tocando. Dale. Al son de la música. Del tamunangue. Y del ritmo de la gran misión. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Vente, Franceli. Freyli. Freddy. Ponte al lado aquí, Freddy, de Cilia. Vamos a develar este... Este hito, Cilia, de cinco millones. Precisamente. Bajo este cielo hermoso del Estado Lara. Cielo hermoso. Y aquí está, mira, una familia. Déjeme saludarla. ¡Ah! ¡Hola! William Rodríguez. Ricardo Rodríguez. La Rodriguera. Bueno, que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. Ajá. Isabel Castro. Hermana de Raúl Castro Arrúz. Ajá. Rafael Colmenares. Tú... Tú... Sí. Tú eres Rafael Colmenares, el que sale en TikTok. Ajá. Sí. Vamos a ver, pues. En nombre de nuestro comandante Hugo Chávez. Fundador de la gran misión Vivienda Venezuela. Hemos llegado al hito cinco millones. Vamos por tres millones de viviendas más. Y en su nombre y con su espíritu, develamos el hito en el municipio Paravecino. Acá, en el estado Lara. Ahora, cinco millones de viviendas. Bendito sea el día en que el comandante Chávez fundó esta gran misión para el pueblo. Bendito sea. Bendito sea este día, seis de junio de 2024, en que llegamos a cinco millones de viviendas. Bendito sea el pueblo de Lara. Bendito sea. Que Dios me los bendiga, pues. Vamos a ir a saludar al pueblo. Ah. William. Está fino. Ah. Que Dios me los bendiga, pues. Bueno. Me alegra mucho poder vivir este día tan bello, tan maravilloso. Poder disfrutar de hacer el bien, de entregar hogares y de seguir asumiendo nuevos compromisos. De seguir asumiendo nuevas, nuevas metas. Y, municipio Paravecino, estado Lara, aquí cinco millones. Que Dios bendiga al estado Lara. Gracias. ¡Música! 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 Báilame la perretenga. ¡Tome aico! Báilamela bien, baila. ¡Tome aico! Báilame la perretenga. ¡Tome aico! Báilamela bien, baila. ¡Tome aico! Y un pasito para adelante. ¡Tome aico! Y un pasito para atrás. ¡Tome aico! Y un pasito para adelante. ¡Tome aico! Y un pasito para atrás. ¡Tome aico! Y el baile de la perretenga. ¡Tome aico! Y es un baile muy bonito. ¡Tome aico! Y el baile de la perretenga. ¡Tome aico! Y es un baile muy bonito. ¡Tome aico! No bailan aquellos viejos, no me haito, y también los muchachitos, no me haito, no bailan aquellos viejos, no me haito, y también los muchachitos, no me haito. Báilame la perretera, no me haito, báilame la bien bailar, no me haito, con un paso pa' delante, no me haito, con otro paso pa' detrás, no me haito, de la mujer buena pareja, no me haito, baila pa' delante y pa' atrás, no me haito, la que no lo sabe hacer, no me haito, baila pa' delante nomás, no me haito. No el verdad no me haito, no me haito, como las doy aventura, no me haito, las chicharras por las alas, no me haito, el grillo por la cintura, no me haito, a mundo barcicinimento, no me haito, guerra donde yo nací, no me haito, a mundo barcicinimento, no me haito, guerra donde yo nací, no me haito. Y yo soñando contigo, no puedo vivir sin ti, no puedo vivir sin ti. Báilame a nadie en bailar Báilame a nadie en bailar Báilame a nadie en bailar Un pasito para más Un pasito para atrás La mujer para la demonio Eso dicen las mujeres Los hombres son el demonio Eso dicen las mujeres Pero siempre... Hemos develado el hito 5 millones de la gran misión Vivienda Venezuela por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Ha dicho también el jefe de Estado venezolano desde el municipio Palavecino Bendito sea el día que el comandante del Supremo y eterno Hugo Chávez fundó esta gran misión que continúa cumpliendo los sueños de millones de venezolanos Es la información que podemos compartir con ustedes a esta hora desde el Estado de Olar y con ello vamos a devolver esta transmisión